Sería uno de los peores escándalos del gobierno del presidente Gustavo Petro. Si las denuncias que está haciendo la representante Katy Jubinao resultan ser ciertas y se llegan a comprobar, no estamos hablando de un golpe de Estado. Sería un autogolpe de Estado. Sería un autogolpe de Estado. Lo que está denunciando la representante es muy grave. Ella está diciendo que por lo que hoy tienen demandada en la Corte Constitucional a la reforma pensional habría sido, de hecho, una jugada premeditada realizada por el mismo gobierno nacional. De acuerdo con la representante, ellos mismos crearon el vicio que hoy tiene demandada a la reforma pensional. Tengo como probar que el gobierno del cambio, de forma absolutamente deliberada, vició la reforma pensional. El pasado 14 de julio, el día que se aprobó esa reforma, en la que el gobierno nos sorprendió de un momento a otro porque presentaron una proposición para que de un solo pupitrazo acogiéramos el texto de Senado, texto que no había tenido ninguna publicidad, pues el gobierno efectivamente, consciente de que el violar ese principio podía viciar la reforma, mandó a imprimir los textos de la plenaria de Senado. Se gastaron un millón de pesos en fotocopias y los tenían en arrumes allá, en el cuarto de atrás. En lugar de hacer lo propio, que era repartir ese texto en las curules de todos los representantes aquí presentes, llegó la orden de arriba de que no se nos entregara el texto.